Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a nuestro comentario de inicio de la semana de la tendencia de los mercados. La semana pasada, una segunda semana consecutiva de movimiento negativo en Estados Unidos, tanto el S&P como el Nasdaq retrocedieron, el S&P cayó menos 1.2%, el Nasdaq menos 2.6%. El principal motivo de esta volatilidad sigue siendo el tema de la nueva cepa del COVID-19 llamada Omicron. Ya son 38 países que han confirmado algún caso con esta nueva cepa. Y al parecer, o lo último que dijeron las autoridades sanitarias en Estados Unidos, es que si bien es una cepa más contagiosa, los efectos en la salud parecen ser menores a los de la variable delta. Si esto es cierto, pudiéramos por ahí esperar algún rebote de los mercados, pero bueno, todavía es muy incierto este tema. Luego, el reporte de empleo del viernes pasado fue mixto. Si bien la tasa de desempleo fue mejora en la esperada, con un 4.2% comparada con el estimado de 4.5%, la creación de empleos fue muy por debajo de lo que esperaba el mercado, de 231.000 contra los 550.000 que se esperaba. Entonces, esto no ayudó a que los mercados se recuperaran por lo menos la semana pasada. Y finalmente, pues sigue ahí el mercado a la expectativa de lo que pueda hacer la FED para tratar de contrarrestar el tema inflacionario, la presión inflacionaria que hemos visto en los últimos meses. La FED ha estado obligándose a acelerar el tapering o el reporte de la recompra de bonos. Y esto, pues, implícitamente significaría que la FED pudiera empezar a elevar tasas antes de lo que se tenía pensado. Entonces, todos estos temas están dándole volatilidad al mercado. En cuanto a la FED, no volveremos a tener noticias por lo menos hasta el 14 y 15 de diciembre, que es la siguiente junta, donde ya tendremos más noticias sobre el tema. En cuanto a niveles técnicos, con la caída que hemos tenido desde el máximo de noviembre hasta el mínimo de la semana pasada, pues podemos ya ver un ajuste poquito más del 5% en el S&P, que ya es un ajuste significativo. ha regresado a zona de promedio móvil de 50 días desde que comenzó el año. Este promedio móvil de 50 días ha sido una referencia importante de soporte para ir a corto plazo. Vamos a ver si en esta ocasión otra vez lo vuelve a hacer. Está operando ahí en esta zona de promedio de 50. Un poquito más abajo, en los 4,450, se colocaría el 61.8 del modelo de Fibonacci, que también nos daría un soporte importante. Entonces, al parecer, el mercado en Estados Unidos está alcanzando zonas de soporte y sería muy importante que tuviéramos una reacción sobre este nivel. Si llegara a coger los 4,450, ya tendríamos que estar considerando un siguiente piso hasta los 4,300 puntos cerca del promedio móvil de 200 días. Pasando al mercado mexicano, el IPC se desligó durante la semana de este movimiento negativo en Estados Unidos, avanzando 2.2% en la semana. Vemos como normal este movimiento de desligue. Ya habíamos comentado en semanas anteriores que el IPC tenía un spread negativo muy fuerte ya contra el S&P. Más o menos como de 10 puntos porcentuales en las últimas semanas, mientras que el S&P había seguido marcando nuevos máximos, el IPC había estado muy, muy débil. Y esta diferencia lo que provocó fue esto que vimos la semana pasada, que el IPC se desligara del movimiento negativo en Estados Unidos. Al parecer encontró piso en los 49,100 puntos. Este nivel de 49,100 fue justo donde encontró piso en julio, entonces está respetando este piso previo. En cuanto a niveles de resistencia, todavía se coloca por debajo de los promedios móviles de 30 y de 50 días para poder suponer un movimiento por lo menos a la zona de los 52,000 y 52,100, tendría que rebasar primero los 51,350 puntos. Muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana. Gracias. Gracias.